Dale, dale una. Mi gente, que es lo que es de todo el grupo freestyle. Estamos aquí montando nuevos temas para todo el mundo. ¿Sabe que es lo que es? Para todas las fiestas por ahí. Ahí. Si la ves, dile que aún la quiero. Y que soy desesperado para que vuelva junto a mí. Si la ves, dile que yo no la he olvidado. Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí. Y dile que no soy igual. Que estoy muriendo y que me cuesta respirar. Dile que sin ella yo me he vuelto loco. Y que mi vida se va poco a poco. Ya no me siento igual que ayer. Dime, yo te quiero entender. Me dejas sola aquí. Dime por qué, baby. Si la ves, dile que la sigo esperando. Que me siento bien en tu brazo. Y que no aguanto antagonía que me mata a fuego lento. Dime qué hago si no dejo de pensar en el calor de tus abrazos. Mi corazón está en pedazos. Si no la ves, dile que aún yo la quiero. Y que no aguanto tus besos. Y que no aguanto antagonía que me mata a fuego lento. Y que no, que ya no aguanto más. No me he dejado de esperar. Yo siempre la voy a esperar hasta el día que vuelva. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. ¿Sabes mi gente? Manténganse contentos. Grupo Freestyle.com. ¿Sabes? Gracias. Gracias.